...con las familiares de el médico aliado asesinado en Morón para robarle su vehículo. Mauro, estamos cómodos, te escuchamos. Sí, Ale, exactamente. Estamos en Morón, exactamente a la vuelta de donde fue asesinado el médico Juan Cruz. Estamos en la casa de una de las hermanas. Y en un día muy peculiar, es el primer mes de la muerte. Hoy se cumple un mes del asesinato. De Juan Cruz. Por eso esta marcha que nosotros estamos viendo en imágenes, que está estipulada, o por lo menos en lo que respecta a la convocatoria, a las 16.30, considerando que a las 5 de la tarde fue el horario el que lo asesinaron para intentar robarle su vehículo, como bien vos marcabas. Nosotros estamos aquí con Marcelina y con Victoria, que son dos de sus hermanas, con el pedido de justicia latente, no solo por ellas, sino por todo el barrio. Yo creo que esto es bastante simbólico, ¿no? La camisa de trabajo, el típico atuendo de todo médico, y con el doctor Juan Cruz presente. La verdad que es muy shockeante la situación, pero tanto Marcelina como Victoria, que son sus hermanas, ya los están escuchando, chicos. Marcelina, Victoria, muchísimas gracias por brindarnos esta palabra. ¿Cómo fueron estos 30 días que se cumplen hoy? Porque entendemos que ustedes también recibieron amenazas y no fueron exactamente verbales, ¿verdad? Tal cual. Nuestra vida, como dijo mi hija, también quedó anclada en aquel 10 de agosto. Ahí quedamos, lo cual no podemos reaccionar todavía porque es una cosa tras otra. No tenemos reacción todavía, no podemos creer. De repente yo, pasar por la calle, ver la cara de mi hermano, pegar panfletos con la cara de mi hermano, pidiendo justicia, es volver a vivir el 10 de agosto. Es muy duro, es muy duro. Es muy fuerte, es muy fuerte. De la forma que lo hicieron, no entra, no entra en la lógica. Ahora, ¿ustedes hace pocas horas, hace pocos días, recibieron una balacera en esa misma casa donde mataron a su hermano? El lunes, el lunes, el lunes veníamos con mi hija y mi marido de pegar las fotocopias por todos lados, porque son fotocopias hechas por nosotros. Seguro. Y veníamos y yo me adelanté unos metros y mi marido y mi hija quedaron colgando el cartel, que está acá. Y en eso que yo entro, siento una moto y balazos y salgo y no entendía nada. ¿Y qué imaginaste? Vos ves la filmación y no entendés nada. Que estaba mi hija y mi marido bien. Lo único que pensé y nada más vi que estábamos bien y ver dónde estaban mis otras hijas y ir a buscar a mi hijo. ¿Te habías dado cuenta que eran tiros? Lo único que pensé. ¿Te diste cuenta que eran tiros en ese momento? No, pensé que era una... No. En ese momento, yo que no estaba acá justo en la puerta, pensé que era un caño de escape. Y mi hija empezó a los gritos y eran tiros. O sea, ella sí lo notó. ¿Ustedes hicieron la denuncia a propósito de esto, Marcelina? Mirá, yo soy Victoria. Mirá, en realidad, quisiéramos por ahí ese tema como fue ya muy toda la semana. Estuvo muy en boga y lo importante, sí, la denuncia lo hizo el abogado. En realidad, nosotros, más que nada, hoy especialmente 10, de alguna manera la convocatoria de la marcha y todo eso, es específicamente esto de recordarlo a él. Y entendiendo también que el pedido de justicia no es solamente por mi hermano. Ustedes, no hace falta que en toda la sociedad. Argentina prácticamente está cubierta de luto de norte a sur, de este a oeste, y de injusticia. Porque uno, donde ve los programas como la de ustedes, ¿no? Donde llueve, ustedes saben mejor que nosotros, que no es por Juan Cruz, sino porque nuestra sociedad pide a gritos que el poder legislativo y todo lo que tenga que ver con el poder judicial y los fiscales puedan realmente trabajar en esta reforma del Código Penal y que cualquiera sea la falla o la falta de aquel que agrava contra la vida de otra gente, de otras personas, o por lo que son los delitos y demás, bueno, no hay justicia porque el víctima o las víctimas no tienen justicia, no siguen los casos, no hay un control, no hay un plan preventivo. El tema acá que todos lloramos cuando ya sucedieron las cosas. Y es, sí, eso es lo que nosotros queremos. Terminamos llegando tarde. Y sí. Mirá, Martelina, te cuento una infidencia. Hoy terminé casi toda la nota que hicimos aquí en el programa diciendo que se haga justicia, que se haga justicia, que se haga justicia. Y ahora te veo a vos y me encuentro con esta foto, con lo que tuvieron que vivir ustedes. Sí, con este pedido que hoy vamos a recordar, 16.30 se está llevando adelante para poder reclamar esto mismo y para poder visualizar lo que están viviendo, lo que está sucediendo. Y no solo lo que pasó, como ustedes decían, con tu hermano, un médico que ha salvado vidas, que puso su vida durante la pandemia, lo que ya conocemos, sino también las amenazas que están recibiendo ustedes y otras familias que lamentablemente pasan por situaciones similares. Les mandamos un abrazo, les agradecemos muchísimo el tiempo y allí vamos a estar para acompañarlas. Gracias también a nuestro compañero. No, 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 al contrario. A ustedes, a ustedes, porque esto hace que, bueno, que realmente nuestra sociedad necesita, necesita que, bueno, que se cambie todo esto, hábito que se ha vuelto el que, bueno, es tan fácil y callar el tema de la delincuencia y cualquiera sean las acciones que atentan contra el bienestar y la seguridad de cada habitante, ¿no? Es eso, más que nada. Fuerza y muchísimas gracias. Bueno, nos esperamos. Ahora vamos a marchar a las 16.30 en nombre de mi hermano al cumplirse el mes y, bueno, pidiendo justicia, no solo a nosotros, sino a otros familiares y otras víctimas. Así estaremos. Vamos a juntarnos todos y reclamar a un solo grito justicia. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes.